En Australia, 15 supuestos miembros del grupo yihadista Estado Islámico fueron detenidos acusados de planear secuestros de civiles. Informes policiales establecieron que quienes fueran secuestrados serían posteriormente decapitados frente a una cámara junto a la bandera de la organización terrorista. Los operativos se llevaron a cabo en las ciudades de Sydney y Brisbane, en donde cerca de 800 efectivos del cuerpo de policía inspeccionaron decenas de viviendas para dar con los capturados.